Bien, antes de seguir con la inserción de puertas y ventanas, tenemos que ver un pequeño problema que no me di cuenta, que es la altura interior que tenemos. Bien, ¿a qué me refiero? Porque si nosotros nos vamos a los alzados, este por ejemplo, como sombreado, si nos damos cuenta y analizamos un poco la estructura, según el nivel, tenemos que el nivel máximo aquí es de 2 metros 30, donde empieza nuestro segundo nivel y la coronación de nuestro primer piso y empieza en el 0,20. Bien, por lo que quiere decir que nuestro muro de albañilería simplemente tiene una altura de 1,80. Bien, por lo tanto es muy bajo, porque si queremos insertar una puerta, la puerta siempre tiene que ir bajo el dintel, bajo la viga. Por lo tanto, esto tiene que llegar por lo menos a 2,30 metros. Por lo tanto, tenemos que sumarle por lo menos unos 50 centímetros más de altura. Lo bueno, que como es Revit, no tenemos que estar modificando todo, sino que lo único que vamos a hacer es aumentarle 50 centímetros a la cota de nuestro segundo piso, que en este caso serían 2,30 más 50 serían 2,80. Bien, y automáticamente se sube lo que son los pilares y la cadena. Lo único que tendríamos que subir sería el muro de albañilería. Bien, si lo vemos en 3D, en 3D se subió la losa, la viga, los pilares. Lo único que teníamos que hacer es seleccionar lo que son las murras de albañilería. Bien, ponemos botón derecho, seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto en este caso. Y altura hasta el segundo piso. Aplicar. Perdón, no, tiene que ser una altura no conectada de 1,80 más 50, 2,30. Aplicamos y ya está toda nuestra estructura más alta. Si vamos nuevamente al este, ahora sí está de 2,30 que es la altura interior mínima que vamos a tener. Bien, obviamente vamos a tener un poquito más porque la losa, si la vemos acá, está acá. Nuestra altura interior real va a ser de 2,49. Bien, porque 11 centímetros. Pero la altura mínima que vamos a tener en la puerta, en el muro, entre cadena y sobrecimiento o piso, es de 2,30. Ahora sí estamos bien. Estamos dentro de la normativa. Bien, ahora entonces podemos seguir. Ahora aquí ya tenemos listo. Bueno, en el tercer piso vamos a hacer un 5,10. No más que tercer piso, vamos a hacer un nivel de 2 pisos solamente. Aquí vamos a poner lo que es techumbre. Techumbre. Sí. Ok. Ahí sí. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es insertar las puertas. Bien, ya que una puerta tiene por lo menos 2,10, 1,80, etc. Dependiendo de la puerta, 2,10. Por lo tanto, vamos a hacer una modificación más. Nuestra altura del muro de albañilería. Vamos a ir nuevamente a 3D. Si ustedes quieren lo pueden adelantar el video. Lo que voy a hacer es seleccionar nuevamente. Esto es para que sea lo más real posible. Por lo tanto, voy a seleccionar todos los muros de albañilería. Seleccionar todos los ejemplos en todo el proyecto y le vamos a poner que tiene una altura de 2,10 metros. La misma altura de una puerta. Aplicamos. Y ahora vamos a la vista. Y aquí vamos a... escape. Ahí sí. A ver, estaba en 2,80 metros, menos 20. Pero 60. A ver, estaba en 2,80 metros, ahí sí. Ahí sí. 2,60 metros. Por lo tanto, ahora si nosotros vamos aquí al este, lo que hice simplemente, lo voy a poner de colores, lo que hice fue que el muro de albañilería tiene una altura de 2,10 metros. Bien. Ahí están los 2,29. 2,30 centímetros. Bien. Ahí sí. Altura interior entonces tenemos de 2,30 centímetros. 229, un centímetro más. Bien. La loza es 12 centímetros. 2,40 al fondo y de 2,10 metros para que vaya la puerta. Por lo tanto, ahora sí ya tenemos nuestros niveles correctos. Vamos a cerrar esto y vamos a insertar una puerta que tiene una altura de 2,10 metros. Así es. Por lo tanto, por lo tanto, para insertar una puerta lo primero que vamos a hacer, lo podemos hacer aquí en 3D. En el 3D. Pero lo ideal es hacerlo siempre en las plantas. Por lo tanto, vamos al primer piso, planta del primer piso. Vamos a hacer una puerta, vamos a hacer la puerta y las ventanas exteriores primero y luego en el otro video vamos a ir colocando los tabiques interiores, segundo piso, etc. Por lo tanto, vamos aquí a arquitectura, a puerta y en puerta si nos fijamos nos aparecen, en mi caso me aparecen solamente estas 3, 4 tipos de puertas solamente. No tengo más puertas que esas. Pero al instalar Revit siempre se instala con una biblioteca de muchos elementos dentro de los cuales están las puertas. Por lo tanto, si nosotros no queremos insertar una puerta de acá, podemos ir acá donde dice cargar familia. Y esto es con todo, con los bloques, los muebles, las ventanas, la escalera, los mobiliarios, las camas, todo, personas, etc. Cargamos familia. Si se fijan acá está lleno de cosas. Y en cargar familia hay una que dice puertas. Puertas. Externas, internas. Externas son más que nada así. Bien. Corredera, etc. En este caso yo le voy a poner una puerta interna. Como por ejemplo, una de estas. Esta puerta. Pongo abrir. Y ya se... Dentro de estas puertas, cierto, es una familia, por lo tanto aquí vienen muchas dimensiones de la puerta. Bien. En milímetros, por lo tanto son 76 centímetros por 2 metros 10. En este caso vamos a poner cualquiera. En este caso esta. Vamos a editar el tipo. Como ya hemos venido haciéndolo todo. Vamos a duplicar la puerta. Vamos a poner puerta acceso 2,10 metros por 2,10 por 0,80 metros. Aceptamos. Y acá lo que nos interesa. Esto no lo vamos a tocar donde dice por anfitrión. Los materiales tampoco. Lo que nos interesa de la puerta en este caso, su grosor tampoco, pero sí su altura. Su altura, dijimos que de una puerta de 2,10 metros, por lo tanto vamos a poner 2,10 metros. Así es. Y su anchura es de 0,80 metros. Aceptamos. Ya se modifica. Bien. Ahora ya tenemos una nueva puerta. Y una vez que ya la seleccionamos, si se fijan, pasamos por allá. Si tiramos el cursor hacia adentro, la hoja está hacia adentro. Si lo tiramos un poquito hacia afuera, la hoja abre hacia afuera. Bien. Como es exterior, vamos a ponerla, en este caso, aquí. Bien. No se preocupen si abre, por ejemplo aquí, en este caso, no se preocupen si abre por el lado de acá, derecho de la pantalla, y no por el lado izquierdo, porque lo podemos cambiar. Bien. Lo vamos a poner así. Ponemos, vamos a hacer que abra hacia adentro. Pinchamos, ponemos modificar o escape, nos da un proyecto. Bien. Pinchamos nuevamente, y si se fijan, nos aparecen las cotas. Bien. Para que ubiquemos una distancia específica, y aparece esto, que es el cambio de dirección. Esto. Bien. Y esto si queremos que abra hacia afuera o hacia adentro. Muy bien. Bien. En este caso, voy a pinchar este punto, voy a pinchar hasta aquí, voy a pinchar este punto, hasta aquí, y voy a poner que quiero que mi distancia sea de 0,40 centímetros. Bien. Que hay en 40 centímetros entre el muro y la puerta. Por lo tanto, ya tenemos la puerta. Ahora lo vamos a ver en 3D. Y en 3D ya nos aparece nuestra puerta. Bien. Bien. Lo que nos está interfiriendo es el vano, el marco. Podemos modificarlo. La altura de la puerta la podemos poner de 2 metros. Aplicamos. Aceptamos. Y ya vemos cómo va cambiando. Bien. Y así vamos jugando con las puertas. Si queremos ver, podemos ir frontal. Y podemos... Vamos a lo que es... Perdón. Este. La cara azul. Y en la cara azul nos aparece la puerta. Y en la cara azul nos aparece la puerta. Pinchamos. Vemos la cota. Son 2 centímetros. Por lo tanto, podemos ir jugando con esto. Editamos el tipo y le ponemos 2 centímetros más. de altura. Y así llega exacto. Y a nivel visual está justo. Bien. Por lo tanto, ahora pinchamos. Y ya tenemos una puerta de acceso. Obviamente aquí después le podemos hacer un escalón, etcétera. Pero ya tenemos la puerta de acceso. Ok. Ok. Vamos a hacer otra puerta más. Vamos a ir nuevamente a primer piso. Vamos a insertar lo que es otra puerta más. Puerta. Puerta. Cargar familia. Y en cargar familia vamos a puertas. Puertas internas. Vamos a poner... Vamos a poner... Supongamos que esta puerta de cristal. Muy bien. Como si fuera hacia el exterior de nuestro patio. Por lo tanto, lo vamos a poner hacia acá. Recordamos que editamos el tipo. Duplicamos y colocamos el nuevo nombre. Puerta... 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 Patio. O puerta... Puerta... Cocina patio. Puerta de cocina exterior. Puerta de cocina exterior. Puerta de cocina exterior. Aceptamos. Aceptamos. Altura de 0.10 metros. Presor de 0.8 metros. Aceptamos. Pinchamos. Modificamos. 3D. y aquí tenemos la puerta y nos pasa exactamente lo mismo por lo tanto editamos el tipo y ponemos dos metros aplicamos, aceptamos y tenemos los dos centímetros de diferencia igual que la otra puerta y ahí está si nos vamos a primer piso pinchamos nosotros tenemos que seleccionar el punto y así podemos poner donde queremos las distancias en este caso a esta parte de la puerta y no al eje sino que a esta parte del muro le vamos a poner de 0.50 muy bien, aceptamos ahora para el tema de las ventanas es exactamente lo mismo vamos a ventana y en ventana si se fijan tenemos un poquito más de ventana acá vamos a ir a cargar familia ventanas podríamos poner esta ventana abrimos ventana de dos hojas en uno pinchamos esta y la seleccionamos y podemos ir insertándola donde nosotros queramos por ejemplo vamos a ponerla justo aquí atrás si se fijan si se fijan si lo ponemos lo ponemos hacia allá o hacia acá en este caso hacia adentro pinchamos vamos a nuestro 3D y nos fijamos como está quedando bien si se fijan esto es típico de las ventanas que ha pasado lo que podemos hacer vamos a nuestra cara azul y aquí la modificamos podemos moverla simplemente así más rápido y ya se baja es así de simple bien obviamente aquí en la cara azul ya nosotros podemos poner vemos el antepecho de 0.82 bueno esto lo modificamos hasta acá bien la distancia entre la puerta y la ventana etcétera lo mismo lo podemos hacer en lo que es primer piso pinchamos y hacemos lo mismo bien vamos a poner que es de 0.50 ok seleccionamos nuevamente ventana y seguimos con la misma vamos a poner otra por acá otra por acá al lado de esta a aquí ok otra por acá otra por acá por acá por acá por aquí y otra más por aquí y otra más por aquí bien bueno después lo podemos ir modificando pero es para que vayamos haciéndonos una idea de cómo van quedando las ventanas bien obviamente tenemos que ir modificándolas porque están todas sobre lo que podemos hacer nuevamente ir uno por uno a la cara azul pinchamos esto y lo que podemos hacer si nos fijamos acá la altura del antepecho nos dice que es 0.82 por lo tanto si nosotros pinchamos seleccionamos todas vamos a ver si se puede todos los ejemplares todo el proyecto antepecho es 0.082 aplicamos y ya se modifican todas por lo tanto ya todas están a la altura de las vigas y así es como va quedando nuestro proyecto ya va tomando forma y ya